12 menos 10 Tú ya me viste y yo te vi otra vez Dos tragos después Tú te atuaviste en mis ojos café Si nos queda una vida Esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar bailando Solamente bailando conmigo Y tú vas a ver ¿De qué me estás buscando? Te dejo darme un beso Yo sé eso que está pasando Pero yo confieso que te busqué Y nos queda una hora Esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola Solamente bailando conmigo Y tú vas a ver Que hay algo en tus pies Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor Que hay algo en tus pies Que hay tanto calor Que si no te vas Hasta poco me voy Falta lo mejor Bailando toda la noche Con calma Robarte un beso Que llegas del alma Si por eso ya te sabes Que baila Dame tu trago Que nadie se salga No me preguntes No me preguntes Yo sé que entendiste Nunca se empieza por el final No chiste Voy a cumplirte No sé qué te dice Aunque yo apague las luces No sé ¿Qué me estás buscando? Te dejo darme un beso Que yo sé Que yo sé Que yo sé Que estoy pasando Pero aunque yo confieso Que te busqué Y nos queda una hora Esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola Solamente bailando conmigo Y tú vas a ver Que hay algo en tus pies Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor Que hay algo en tus pies Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Falta lo mejor No sé